Un regalazo para mí, estar acá hoy en un día tan especial, no solamente para los cubanos, sino para muchísima gente que universalmente ama con todo el corazón a ese hombre grande, embajador de la paz. Por eso a ti, Fidel, que Dios te bendiga. Y lo más que voy a hacer en esta oportunidad, yo sé que aquí hubo y hay una constelación de estrellas, pero el orden de los factores no altera el producto. Por eso le agradezco a ustedes que están aquí, a los que hace años no me ven en televisión, a los que hace rato no me escuchan en la radio, a los que no me ven en la prensa, no me busquen en la radio, ni en la prensa, ni en la televisión. Búsquenme por ahí, donde hay un cantor con un corazón con el mío, defendiendo la revolución en cualquier rincón de Cuba. Por eso, ante este auditorio inigualable, que me parece un sueño estar de vuelta, puede ser un tema que en alguna vez le compuse al comandante cuando tuve un tanto delicado de salud, pero yo como tanta gente en el mundo me puse de rodillas ante el altar. No soy religioso, pero soy creyente. Porque uno cree en alguien o en algo. creo en Dios, creo en cándido, creo en Fidel y creo en el pueblo. Por eso, con el mismo amor que hace algunos años canté esta canción pidiendo la recuperación de nuestro querido Fidel. con ese mismo amor le pido la bendición a mi vieja cita que desgraciadamente ahora tenga el cielo y que me mande la bendición para que se recupere Hugo Chávez, que está pasando un momento bien difícil. Así que Hugo Chávez, hoy mi tanto va por ti que a todos los hombres grandes como Raúl Fidel a mi maldentistas y mi gente yo también oré yo también pedí yo también me arrodillé yo recé por ti yo también oré yo también pedí yo también me arrodillé yo recé por ti a mi maldentista y yo también oré yo también pedí yo también me arrodillé y yo recé por ti a mi maldentista y yo también oré yo también pedí yo también me arrodillé y yo recé por ti y yo también oré yo también pedí yo también me arrodillé y yo recé por ti yo le pedí a Jesucristo a ti que te saludará y me pedí que te echara un poquitico de bendición le prometí esta canción a la cariño del pobre porque de la gente pobre eres tú la salvación peca y yo también oré yo también pedí yo también me arrodillé yo también me arrodillé y yo recé por ti a cantar y yo también oré dice él que me arrodillé y yo me arrodillé echarlo melts a ti y en tierra en tierra y el fin de la tierra Y tu recompensación Aquí mismo a mi mamás Y no hay otro como tú Y sigo pidiendo a Dios Por ti salud Y yo también Yo también Yo también Y yo Y yo también Y yo también Yo también Yo también Yo también Y yo Y yo Y yo Y yo A ti te canta Cándido Un soñero de avanzada Viste primero en la sierra Primero en la colorada Y primero en el montaje Tú fuiste el primero herido, por eso fui mi primero en esta revolución. Aprovecho locación, no me paso de la raya, porque tengo un corazón cantante y una mente que no falla. Y también no te engañas, con mucho orgullo lo digo, soy de lo que no se engaña y me lo traigo contigo. Y yo también more, yo también perdí, yo también perdí, y yo me sé por qué me vale. Y yo también more, yo también perdí, yo no me llamo ni bien, y yo me sé por qué me vale. Escucha lo que te digo, como soneros cubanos, yo no puedo la esperanza a mi vez, un día más te amaro. Porque te vengo cantando, porque camino derecho, porque cuando yo te canto, yo siempre le pongo el pecho. Y como no tengo miedo, con bloqueo y sin bloqueo, te digo soy salucero, que si mi gente es demasiado. Y como no tengo miedo, por eso cuando yo llego, si more, yo no aplauso. En el nombre de Pablo, yo te pido, estoy pidiendo un aplauso. Y yo también more, a ti también perdí, yo también perdí, yo también perdí, y yo me sé por qué me vale. ¡Gracias! 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 Estoy un poquito roncojo, pero yo soy la bella, por eso hay que estar cuidando, por eso hay que ir para adelante, porque a mí me solamente tengo un corazón brillante, para ti mi comandante, donde más yo te sigo, yo sé que resulta poco, comandante. No sé lo que digo, pero donde quieras que yo esté, donde quieras que yo vaya, yo nunca te perderé, yo ganaré mil batallas, lucharé por la metralla, y te lo digo yo así, y si crees con amor infidel, seguro muero por ti, muchísimas gracias Cuba, Por este acontecimiento, porque sé que ustedes sienten, esos amigos que yo siento, a ti me quedan en vivo, te digo aquí en esta pista, y yo sigo recordando, que soy que llego de cita, Y cuando yo a mi gosita, me refiero a mi mamá, es que un bonito me grite, se prepara más allá, pero me escucha desde arriba, porque sé que me levanta, y yo sé que mi lujo me dice, me dice cariño, canta, dice, y yo también voy, 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 ¡Muchas gracias!